Mi nombre es Andrés Valdés y les deseo un excelente día y que Dios los bendiga. Hoy vamos a estudiar la derivada de una función potencia con exponente entero positivo y vamos a ver la aplicación de la regla de la cadena. Y lo vamos a hacer resolviendo una serie de ejercicios que nos han propuesto. Recuerden que el conocimiento es una fuente infinita de paz y desarrollo. Y toda meta que nos propongamos y trabajamos con carácter, con responsabilidad y con disciplina, la podremos lograr. Vamos a ver entonces de qué se trata el tema del día de hoy. Derivada de una función potencia con exponente entero positivo. Entonces, tenemos una función f de x de la forma a, x a la n. Donde a es el coeficiente y es un número real diferente de 0, x es la variable y n es el exponente de la variable que para la clase de hoy es un número entero positivo. Y vamos a derivar esta clase de funciones. Entonces, la derivada la podemos denotar ya sea de la forma f' de x o df sobre dx. Cualquiera de las dos notaciones son válidas, hoy vamos a utilizar df sobre dx. Entonces, tenemos que df sobre dx es igual a, y la derivada de esta función potencia sería, a que es el coeficiente multiplica a n que es el exponente, x a la n menos 1. Y al exponente de la variable le resto 1. Esta es la teoría que vamos a aplicar en cada uno de los ejercicios que vamos a resolver. Vamos con el primer ejercicio. f de x es igual a 8 por 3x al cubo menos 1, todo esto elevado a la 5. Entonces, vamos a derivar esta función potencia, miremos que es una función compuesta. Por lo tanto, debemos aplicar la regla de la cadena. Entonces, nos quedaría que df sobre dx es igual a, vamos por el primer eslabón de nuestra cadena, lo genera la derivada externa de esta función. Y la derivada externa es esta potencia 5. Entonces, aplicamos la teoría. 8, que es el coeficiente, multiplica a 5, que es el exponente, por, dejamos la misma base, que en este caso es 3x a la 3 menos 1, elevado a la 5 menos 1, y al exponente le resto 1. Primero voy a dejar indicado cada una de las operaciones que vamos a hacer a manera de introducción. Ahora, por, el segundo eslabón lo genera la derivada de la función interna, que en este caso es 3x a la 3 menos 1. Entonces, 3, que es el coeficiente, multiplicaría a 3, que es el exponente de la variable, por x a la 3 menos 1. Y la derivada de menos 1 es 0, porque la derivada de una constante es 0. Cierro paréntesis, y resolvemos las operaciones que están indicadas. Entonces, vamos a tener que df sobre dx, sería igual a 8 por 5, 40. 3x a la 3 menos 1, a la 5 menos 1, y 5 menos 1 es 4. Entonces, el exponente ahora de esta base es 4. Por, 3 por 3, 9, x a la 3 menos 1, 2. Seguimos resolviendo las operaciones, entonces esto sería igual a 40 por 9, 9, b por 0, 0, 9 por 4, 36. 40 por 9, 360, por x al cuadrado, por 3x al cubo menos 1 elevado a la 4. Y esta es la derivada de nuestra primera función, y hemos aplicado la regla de la cadena, por ser una función compuesta. Vamos entonces con el segundo ejercicio. f de x es igual a menos 7, que multiplica a 5, menos 3x a la 4, y todo esto elevado a la 3. Entonces, vamos a derivar esta función. Entonces, df sobre dx es igual a... Ya en esta derivada, las operaciones que acá arriba dejé indicadas a manera de introducción, acá las vamos a hacer mentalmente. Ya nos hemos tomado un poco más de confianza. Entonces, como es una función compuesta, debo aplicar la regla de la cadena. Vamos por el primer eslabón, que sería la derivada de la función externa. Esta potencia 3. Entonces, el coeficiente es menos 7, por el exponente que es 3, me daría menos 21. Dejo la misma base, entonces me quedaría 5, menos 3x a la 4, y todo esto elevado a la... Recordemos que estamos derivando con respecto a este exponente, entonces le resto 1. 3 menos 1, 2. Y aquí tenemos la derivada de la función externa, que es el primer eslabón. Vamos para el segundo eslabón. Entonces, esto por la derivada interna. La derivada de 5 es 0, porque la derivada de una constante es 0. Ahora la derivada de menos 3x a la 4. Entonces, menos 3 lo multiplico por 4, que es el exponente de la variable de este término, y me quedaría menos 12x a la... Como el exponente es 4, le resto 1. Entonces me quedaría x a la 3. Y esto sería igual a... Multiplicamos menos por menos, más. Entonces la respuesta me va a dar positiva. Ahora, 21 por 12, entonces 21 por 12. 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 1 por 1, 1. 1 por 2, 2. Sumamos, me daría 2, 5, 2. 2 por 2, 252. Entonces tendríamos 252 x al cubo, factor de 5 menos 3x a la 4. Todo esto elevado a la 2. Y tenemos la derivada de nuestra segunda función. Vamos entonces a derivar la tercera función. Y tenemos que f de x es igual a 5, que multiplica a 2x a la 4, menos 8x a la 3, y todo esto elevado a la 7. Entonces vamos a tener que df sobre dx es igual a... Entonces nuevamente las operaciones ya las vamos a hacer mentalmente. Como es una función compuesta, debo aplicar la regla de la cadena. Vamos por la derivada externa. En este caso, con respecto a este exponente 7, multiplicaría 5, que es el coeficiente. 7 por 5, 35. Factor de, dejamos la misma base, que sería 2x a la 4, menos 8x a la 3, y al exponente le resto 1. El exponente es 7. Si le resto 1, 7 menos 1, 6. Derivamos la función externa. Ese es el primer eslabón. Vamos para el segundo eslabón, que sería la derivada de la función interna. Ahora, también son función potencia, entonces las derivo con la misma teoría y me quedaría. La derivada de 2x a la 4. El 4 va a multiplicar al coeficiente 2. 2 por 4, 8. x a la, le resto 1. Entonces, x a la 3. Derivé el primer término. Ahora, menos 8 por 3, me daría menos 24. Menos 8 el coeficiente, multiplicaría 3, que es el exponente de la variable. x a la, y en este caso le resto 1 al exponente, el exponente es 3, 3 menos 1, 2. Cierro paréntesis, y esa sería la derivada de nuestra segunda, perdón, nuestra tercera función. Que la puedo escribir como df sobre dx, también sería igual a 35, como la multiplicación es conmutativa, 8x a la 3, menos 24x al cuadrado, por 2x a la 4, menos 8x a la 3, todo esto a la 6. En este momento pueden pausar el video, copiar línea a línea el proceso. Si tienen alguna duda o inquietud, no la dejan en los comentarios. Dado el caso de que les gusten nuestras clases, no olviden de suscribirse a nuestro canal, y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de ellas. Nos vemos en una próxima clase. Recuerden que la educación es el mejor método para lograr todo aquello que nos proponemos en la vida. Y la familia es el caldo nutritivo de principios éticos y morales donde se forma el hombre como pieza fundamental de la sociedad. Gracias por ver el video.